Se la mueve, se te lea sexy, cuando se le va parando solito Y se asigue porque sabe que... ¡A ver! Bombón asesino, se sabe a un bombón bien latino Ese es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Bombón y lo mueve, se vea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Me toco el bombón ¡Arriba! La gondita, saquen la gondita en esa silla ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Allá hay otra pegada, ¿quién es? ¡Arriba! ¡Arriba, bien ahí! ¡Arriba! ¡Vamos, la cumbia, Santafecina! ¡Arriba! ¡Arriba, acá chico ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, acá tenemos a las chicas que bailan en el escenario! ¡Vamos! ¡Dice! Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significas en mí Que también por ti comentarán que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz, sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, qué importa Si es así, déjalo ir, hechizado, he encantado por ti Que mata, soy feliz, no me rompas ese brujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ir, hechizado, he encantado por ti Que mata, soy feliz, no me rompas ese brujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Arriba, 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 arriba ¡Ale! ¡Esa! Cumbia, cumbia Y de la abuela Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no las dejan de guardar El terreno tiene cachondeo, subí, vaca y me mareo Y el DJ ya se para ¿Cómo dice? Un paso pa' chiqui Un paso pa' chacha Y se mueve, se mueve, se mueve Me mata, me mata al bailar A la una, a la dos, a la one, two, three, four, five, seven, eight Ahora, a mover la cola Sancuriendo toda Vale que va Arriba Las manos arriba A vivir la vida ¡Cumbia! Hay que gozar Baila sola, como loca Baila sola, como loca Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas no las dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo, subí, vaca y me mareo Y el DJ ya se le pasa Un paso pa' chiqui Un paso pa' caca Se mueve, se mueve Y mata, me mata al bailar Se mueve, se mueve, se mueve Me mata, me mata al bailar A la una, a la dos, a la one, two, three, four, five, seven, eight Ahora, a mover la cola Sancuriendo toda ¿Cómo dice? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cumbia! ¡Arriba! ¡A vivir la vida Hay que gozar ¡Eso! Y seguimos con los palmeras En los 51 años ¡Ahora! Ahora a mover la cola Chancullendo toda Jale que va Arriba, las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Como loca baila sola Como loca y sigue A ver esas palpitas Arriba, las manos Esto es un asalto ¿Se entendió? No Arriba Tú y yo Tanto amor sincero, amor eterno Dice Mentirosa, traicionera Y yo te digo así Perra, perra Perra, me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Ahí va Arriba ¿Qué quiere la chola? ¿Está fallando la máquina? Vamos Hoy llegué muy temprano a casa de chola Porque me dijo muy solo nos dejará Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverá Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a cantar Pero que quiere la chola Lo que quiere que la besen Pero que quiere la chorra Lo que quiere que la abrace ¿Hay algunos sentados o no? A ver Vamos ¡Arriba!